El salario mínimo acordado y lo que vimos en la gráfica de lo que relativamente tenemos en los países es que tenemos todavía dos países. No nos debemos guiar del promedio. El promedio de 500 y tanto es un promedio. Pero la gran mayoría de los trabajadores de la región, que yo podía llamar la región interoceánica por utilizar todo el término de la servidumbre del canal, es muy por encima de ese salario mínimo. Y es la otra mitad, otra parte del país que tiene una gran población ocupada, es la que está verdaderamente impactada por ese 8.5%. Así es. Porque los salarios que están por encima del salario mínimo han sido o negociados con los sindicatos, o por razones de las capacidades técnicas involucradas, es muy superior. Y en consecuencia nosotros tenemos que reflexionar al respecto, es que para que nuestra gente del campo, que por cierto no fueron tocados los trabajadores rurales en este acuerdo, puedan tener un nivel de poder adquisitivo, un nivel de ingreso de lo que tenemos en la zona de la región interoceánica, nosotros tenemos que estimular la productividad y la competitividad. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias!